La lista de asuntos por atender es larga y Ecuador no puede perder el tiempo. Para mediados de abril se espera la visita de una delegación de alto nivel de representantes del Consejo de Comercio e Inversiones de Estados Unidos. Antes de esa fecha, el gobierno quiere tener propuestas concretas y para eso, dijo el ministro de la producción, Iván Hontaneda, una comisión se encargará de recoger las sugerencias de los sectores productivos. Desde el día de ayer estamos convocando a los diferentes sectores productivos, sociales, para poder conversar, aterrizar y resolver las inquietudes. Hontaneda aseguró que se buscarán beneficios para ambas partes, sin descuidar a los sectores más vulnerables. Reconocemos que existen siempre, hay sectores sensibles en estos acuerdos comerciales, no solo con el Ecuador, pero es fundamental resolver y tenemos las herramientas necesarias que nos van a permitir hacerlo. Pero concretar el acuerdo comercial no es la única línea que debe seguir el gobierno. En paralelo, está incluir a las flores, brócoli, alcachofas y atún en el Sistema General de Preferencias Arancelarias. El secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, señaló que durante la visita del Consejo de Comercio e Inversiones, se tratará también el tema. Esto es una negociación, ni nosotros vamos a entregar todo, ni ellos nos van a entregar todo. Nosotros estamos preparando el camino para ir a sentarnos a negociar. Ellos, hay algunos productos, ojalá que puedan entrar y otros que tendrán que esperar un acuerdo más grande. El funcionario prefirió no dar fecha de cuándo se podría definir el acuerdo comercial bilateral y añadió que de no lograrlo en los 15 meses que le quedan al gobierno de Lenín Moreno, al menos lo dejarán encaminado. Nosotros haremos todos los procesos de socialización y discusión interno, pero esperaríamos, sí, ojalá entregarle al Ecuador un camino bastante avanzado o acaso un acuerdo firmado. Una vez que la comisión conformada por el gobierno tenga las primeras conclusiones, estas deberán ser socializadas, confirmó el funcionario. Johanna Ramos, 24 horas.